Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Lo que hay es lo que es, entonces, donde siempre decimos lo mismo, y a veces hago estos preámbulos de dos o tres minutos sin darme cuenta porque se echó lo que sube, el reconocimiento de que la vida es muy simple cuando hay una toma de conciencia inequívoca de que lo que hay es lo que es, que es otra forma de decir, despojando de significado los escenarios, y ahí es donde la mente está totalmente abierta al reconocimiento de que en el no saber es que paradójicamente lo sabe todo, porque la vida simplemente es, y mientras uno se crea que es este individuo, pues obviamente ahí surge el miedo, el sufrimiento, la paranoia y todas esas cosas, pero cuando cada vez más está esa apertura y ese reconocimiento de que simplemente soy, que, repito, estas palabras apuntan en esa dirección, pero no son la respuesta, no pretendas que lo puedas captar con la mente porque esta es la ausencia del individuo, esta es la paradoja. Este mensaje el individuo no quiere escucharlo porque, curiosamente, lo que el individuo está buscando es su propio deshacimiento. ¿Por qué? Porque él es el obstáculo al reconocimiento de que ya soy, al reconocimiento de que la vida es, y tú eres eso, tú eres vida, tú eres esencia, tú eres amor, tú eres dicha, tú eres pura, ¿qué te puedo decir? Omnipresente, omnibarcante. Pero de nuevo, la identificación con este yo es lo que lleva a la creencia de que soy algo separado, y, por consiguiente, estoy ahora buscando en el mundo de las apariencias aquello que me va a completar o que me va a hacer feliz o que me va a dar paz. Y, sin embargo, estás descansando en ese tesoro que tanto estás buscando. Mira qué curioso. Y, bueno, pues, voy otra vez con otra pregunta que se me hizo. Y la pregunta dice... Buenos días, Nick. De antemano, gracias por aclarar siempre mis dudas. Entonces, mi pregunta es, lo que vinimos a vivir, lo que nos toca, el guión, lo que planeamos antes de reencarnar o como quiera que sea, ¿se va a manifestar de igual manera sin disculpas, sin importar que nos hayamos hechos conscientes, que sólo somos el ser? Es decir, a pesar de que hemos despertado, que hemos tomado conciencia, ¿que vivamos desde el amor que somos? Es decir, ¿un guión de sucesos desagradables de violación, cárcel, adicciones, etcétera, se seguirá desarrollando a pesar de habernos transformado? Gracias, bendiciones miles. Ok, mira qué curiosa esa pregunta, ¿verdad? Pues primero voy a compartir el comentario que le hice y después elaboramos. Y el comentario que surge a través de mí, por así decirlo, fue En la superficie etiquetamos guiones agradables o desagradables para seguir sosteniendo la creencia de que hay un individuo experimentando este sueño. Lo que se está recordando es que esta es una proyección y el yo que me creo ser es tan ilusorio como la proyección misma. Cuando esto queda claro, se caen todas las preguntas. Sin embargo, para efectos de tu planteamiento, la respuesta es que lo que vaya a tener lugar en el guión tendrá lugar independientemente de que uno crea que pueda cambiarlo o no. El objetivo no es enredar la mente con preocupaciones sobre si el guión puede ser agradable o desagradable. Es simplemente, en todo momento, hacernos conscientes de que todo es un emerger espontáneo y que somos el espacio en lo que todo emerge. Esto no es para que intentes pillarlo con la mente, es simplemente hacia donde el mensaje apunta. ¿Ves? ¿Qué pasa? La distracción ahí es que primero la persona me plantea la posibilidad de que si el guión ya está escrito, entonces hasta las cosas desagradables y, qué sé yo, horríficas, o como si esa palabra existe, que eso puede ocurrir. Mira cómo la mente está ahí empezando a fabricar un drama de todo lo que podría ser y esto, y claro, en función al no ser el hacedor, se podría decir que el papel que te toque jugar lo jugarás y ya está, al final de la historia. Y por eso es que yo siempre he dicho en estos videos, pero si al mismo tiempo, eso que te sueña, ¿verdad? O que supuestamente te sueña, porque en realidad aquí ni siquiera esto está ocurriendo, pero de nuevo, dentro de este contexto, o aparente contexto, si la vida te ha llevado a escuchar videos como este, pues se podría decir que, de alguna forma, también a través de ti, la vida está empezando a hacerse consciente de su realidad. Entonces, una de las cosas que decía, ya una vez despertado del sueño, se implica que no voy a tener estas experiencias o lo que sea. De nuevo, aquí tenemos que, repito, un sabio acepta su experiencia independientemente de sea cual sea, porque no la juzga, ya la llames positiva o negativa. Pero de nuevo, lo que yo estaba haciendo hincapié aquí es que, mira como la pregunta está llevando a la mente, otra vez a intelectualizar y a conceptualizar, cuando lo que estamos recordando es que no eres este individuo. O sea, ¿qué diferencia hay? No importa cuál sea la pregunta. ¿Qué diferencia hay si aquí no hay un yo? Tú no eres esto. O sea, esto no es lo que eres. Esa pregunta es muy interesante para efectos de mantener una filosofía, una teología, una teoría y hablar sobre ello. Pero aquí no se te está invitando a que hables sobre esto. Aquí simplemente se está mirando. Mira donde la mente está llevando la atención para seguir identificándose con este yo. Vamos a volver a traer la atención al simplemente al reconocimiento de lo que es lo que es. Es otra forma de decir a simplemente a dejar de prestar la atención a todos los conceptos que la mente pueda fabricar imaginarios o aparentemente verdaderos para que entonces esté esa apertura hacia la comprensión que es hacia donde las palabras apuntan. Entonces, ¿qué diferencia hay sobre esas preguntas que hagas o lo que hagas? Si el guión está escrito y ahora te preocupas, pero entonces si toca que yo me encuentre haciendo cosas malas o buenas, esto vamos a llevarlo a lo simple. En este instante lo que hay es persona escuchando video. Desde mi perspectiva, persona grabando video. Desde tu perspectiva, persona escuchando video. Si eso es lo que se cultiva constantemente, el reconocimiento de que lo que hay es lo que es, entonces ya todos son pensamientos que surgen como emergeres en la conciencia que no significan nada. Lo que sea que esté teniendo lugar en la experiencia presente cuando está vivida desde este espacio de aceptación total libre de toda la narrativa de la mente, pues se manejará como se tenga que manejar porque simultáneamente se sabe que no soy yo quien la estoy manejando. Es lo que está teniendo lugar a través de mí. Y aquí lo que estamos recordando es que no soy este individuo. No es preguntas que nos llevan a enredarnos otra vez en la mente con posibilidades y esto. Yo no tengo idea de nada. Lo único que te puedo decir es que ahora mismo esto es lo que está aparente, aparentemente teniendo lugar final de la historia. Nada más. No tengo idea de lo que haré durante este día. No tengo idea qué es lo que la vida quiere hacer conmigo. No tengo idea si estaré aquí un momento más o no. No tengo idea de qué. No tengo idea de nada. Lo único que te puedo compartir es que lo que hay es lo que es. Y aquí es donde esto siempre apunta y por eso es que las preguntas se van cayendo. Porque si yo entro en la teoría y en la filosofía, seguimos alimentando la creencia de un individuo. Ahora hay un yo en una conversación sobre una teoría y todo sería prácticamente especulación. De hecho, todo es especulación. Pero vamos a lo práctico para efectos de la experiencia humana. Porque si no hay un yo, ¿qué sería práctico? No hay nada práctico ni impráctico. Pero dentro de este contexto, vamos a lo simple. Mira honestamente, honestamente, desde en este instante, observa. Respiras y observa. Entonces, haz tu propia investigación. ¿Estoy yo observando o observación es simplemente lo que ocurre? Esa rendición, ¿ves? Escucha. Escuchar está ocurriendo en todo momento, independientemente de mí. Salvo cuando digo, yo soy el que estoy escuchando o estoy eligiendo escuchar. No, pero escuchar es simplemente un emerger, es lo que ocurre. Todo es un emerger en la conciencia. ¿Tú ves? Entonces, todas esas preguntas, tú las ves como nubes pasajeras. Ah, mira, surgió la pregunta. Y si el guión está escrito, y ahí se va. Surgió la pregunta. ¿Pero qué pasaría si... Ah, entonces, tú ves las preguntas como simplemente emergeres que surgen y tú eres el espacio. Tú ves, aquí es hacia donde está apuntando constantemente esto. No para que tú escuches estos videos y te llenes más de información, eso te enreda. Simplemente esto es para desmantelar toda la información. Y ahí te das cuenta que simplemente lo que hay es... Y ya está. Cuando esporádicamente habló con amistades, o sea... Sabemos que no tenemos nada de qué hablar a menos que haya algo específico. Una anécdota específica. Y decimos, ah, pues mira, esto ocurrió y hablamos de eso. Pero la espiritualidad no tiene ningún sentido. Si ya está claro, ya todo es... Todo es un emerger espontáneo en la conciencia que es independiente, es impersonal, mejor dicho. Es impersonal. Estas palabras que surgen a través de mí, simplemente son palabras que surgen que no significan nada. Pero están surgiendo, no porque yo las estoy diciendo, y eso es lo que aparenta. Es porque surge la palabra y aparenta que a través de este individuo cuerpo-mente se expresan. Pero es simplemente eso. Entonces la vida es algo... Como te digo, o sea, todo lo que es percibido se ve como parte de un... De un, este... Como te digo, un montaje. ¿Ves? Cuando se le van quitando las etiquetas, se va cayendo el condicionamiento. Y entonces ya uno no empieza a reaccionar al montaje como reaccionaba antes. Y eso es lo que estamos haciendo aquí poco a poco. Primero se va descondicionando la mente. Se va despojando todo de significado. El condicionamiento se va cayendo. Ya te encuentras primero no reaccionando como antes reaccionabas a las imágenes. No implica que no vayas a ver imágenes nunca, ni tampoco implica. Nada, simplemente es que se observa la vida como un ocurrir. Y hasta una reacción se ve como un ocurrir. Una respuesta se ve como un ocurrir. Todo es un emerger en la conciencia que es totalmente, repito, impersonal. Y bueno, pues la vida, la vida aparentemente me está viviendo. Y ahora mismo aparentemente me tiene haciendo un video. Y en momentos me tiene haciendo otra cosa. A veces me lleva a caminar. A veces me lleva a hacer esto. Me lleva a hacer lo otro. A veces el cuerpo se siente de una manera. A veces se siente de otra. Pensamientos surgen de todo tipo de índola. Pero es todo lo mismo. Es todo lo mismo. No hay diferencia, no hay separación, no hay nada. Esto es un bongó, esto es un cuerpo. Sigo utilizando este ejemplo. Lo he hecho un par de días atrás. Pues no importa, esto es lo mismo. Utilizamos el término bongó para efectos de ¡Hey, dame el bongó! Ya sé que te puedo dar. No te voy a dar entonces esta camiseta. O sea, ya sé. A nivel objetivo eso tiene sentido, pero nada más. Entonces ahora la vida es simplemente un ocurrir, un emerger espontáneo que está teniendo lugar. Y ya está. Este video surge como un emerger espontáneo en la conciencia. Y tú eres la conciencia. Y tú, aparentemente, cuando te levantaste por la mañana, también es un emerger en la conciencia. Y ese emerger en la conciencia se utiliza ahora para, de alguna forma, interpretar todos los otros emergeres en la conciencia. La diferencia es que cuando se interpreta desde el miedo es porque yo soy un individuo separado y todo esto es algo separado de mí. Cuando la interpretación surge desde la visión del amor mismo, es simplemente, sí, yo sigo viendo las cosas como aparentan estar teniendo lugar, pero de alguna forma hay una comprensión inequívoca de que todo forma parte de mí, que yo y todos somos lo mismo. Entonces ahora empezamos a utilizar todas y cada una de nuestras experiencias para mirar dónde todavía está esa creencia de separación en el sentido de cómo me estoy sintiendo, cómo estoy reaccionando. Entonces ahora todo se convierte en simplemente lo que hay es amor y nada más. Y entonces todo simplemente es una expresión de ese mismo amor, independientemente de lo que aparenta estar teniendo lugar en la forma. Es decir, ya la forma no es distracción. Sí, se percibe, pero no me distrae. Por consiguiente, un ejemplo, yo estaba haciendo un Zoom hace par de días atrás con un grupo en Inglaterra. Y ellos son un poquito más de meditación y cositas así. Entonces pues les guié sobre una meditación que tenía que ver con el ser el trasfondo y ves cómo los pensamientos surgen. ¿Entiendes? En ese sentido. Y una de las personas me compartió una historia porque en la meditación estaba compartiendo el hecho de que simplemente todo es un emerger en la conciencia. Tú eres el observador, o sea, no tú como persona, pero lo que hay es observación. Y esta persona me cuenta la historia de una mujer que estaba conduciendo en un coche cerca de ella y parece que está muy enfadada y le estaba gritando, diciendo todas estas cosas. Y me dice, pero mira qué curioso que ahora me di cuenta que en ese momento yo podía observar todo eso y no me estaba afectando. Claro, porque estás en ese espacio de total observación, pero ese espacio de total observación del que estamos aquí hablando es una forma muy sutil a través del cual no hay identificación psicológica con este yo. Entonces ahora lo que hay es observación misma. No es que yo estoy observando, es que lo que hay es observación misma. Porque podemos estar en un estado muy contentos y muy tranquilos en el cual una reacción como esa no nos molesta, pero no es porque no nos hemos, no es porque hay una desidentificación psicológica con este yo. No, eso es porque simplemente el sistema de pensamientos del ego parece que está un poquito más engrandecido y se crea ay, yo estoy en un estado de paz y eso no me molesta. Pero eso es en ese momento nada más. En otro momento pueda que sí te moleste. Tú ves, porque sigue habiendo una identificación con un yo, aunque a veces en momentos aparenta de que todo está bien. Esta desidentificación psicológica de la que estamos hablando, te voy a compartir esto que le escuché hace muchos años sobre el autor Carlos Castañeda. Carlos Castañeda decía, y esto lo expliqué en un video hace mucho tiempo, él decía, si tú quieres deshacer el ego, claro, todavía él está hablando con textos duales y esto, pero apuntan en esta dirección, ¿verdad? Pero mira qué curioso, él dice, si tú quieres deshacer el ego, lo que tienes que hacer es vete a un hotel, o un motel de esos baratísimos, que hasta huele a orín, lo lleva a esos extremos, no tiene que ser así, y desaparece por completo hasta que nadie le importe que tú existes. Cuando ya nadie le importa que tú existes, es que has deshacer el ego. Claro, no tenemos que llevarlo a esos extremos, pero para mí, ahora, ahora que la vida me ha llevado a vivir lo que me ha llevado a vivir, ahora desde esta comprensión comprendo lo que está diciendo. Es cuando ya no hay importancia en uno mismo, porque sabemos lo que es lo que soy, ¿entiendes? No me importa lo que tú pienses, no me importa si la gente se acuerda de mí o no, no estoy interesado en dejar un legado ni nada, porque no hay nadie, simplemente es cuando ya puedes estar en ese espacio que puedes desaparecer. ¿Te acuerdas los vídeos anteriores de desaparecer? Pues, eso, ahí el sistema de pensamientos del ego, se podría decir, no está involucrado, para efectos del contexto que estamos hablando aquí. Sí, sí, si hay un cuerpo sigue habiendo ego, ¿qué te puedo decir? Pero de alguna forma la mente no está identificada con ese sistema de pensamientos, y en ese sentido es que si no reaccionas a esta persona es porque de todas maneras estás viendo el mundo como un montaje que es impersonal, que está aparentemente teniendo lugar, no le está ocurriendo a nadie, pero desde ese contexto, sí, ahí se podría decir que estás totalmente descansando en el amor que eres, eso sí. No cuando aparenta que estás pasándola muy bien y en ese momento ves a una persona sufriendo, pero tú te crees que de verdad estás en un mejor espacio y desde ahí dices, ah, no reaccioné porque la realidad es que estoy muy despierto. No, 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 eso es arrogancia. De lo que estamos hablando aquí es un estado de humildad total, donde simplemente la vida es un ocurrir y nada más. Y ahí es donde descansas en esa paz y en esa dicha hacia donde estos vídeos están constantemente invitando, recordando eso. Esto que te recuerdo a ti me lo recuerdo a mí, tú y yo somos parte de lo mismo. Y bueno, la vida me ha llevado a recordar esto a través de haciendo vídeos, obviamente a través de mi propia experiencia, mi propia vida, lo que la vida me está llevando a vivir, pero parte también de ese compartir surge a raíz de hacer vídeos como este. ¿Cuánto tiempo lo seguiré haciendo? No tengo idea. Pueda que nunca los haga de nuevo o pueda que sí. Yo lo único que sé es que cuando surge el momento de hacer el vídeo, surge la inspiración muy espontánea y en ese sentido es que me encuentro haciéndolo porque es lo que toca en ese momento. Y bueno, pues es así de simple. Tú ves, no tenemos que hacer más rollos ni enredarnos. Así que no sé, mira cómo me fui una tangente porque me encanta hacer eso todo el tiempo. Bueno, es lo que toca en mi guión, no soy el hacedor, ¿verdad? Pero volvemos a lo que la persona, su planteamiento simplemente tiene que ver con la identificación con este yo, más nada. Cuando eres consciente de lo que eres, ahora simplemente observas la vida viviéndote, todo está aparentemente teniendo lugar y no te sientes afectado por ello simplemente porque en vez de estarle proyectando significado en reconocimiento de que crees que eres algo separado de eso, estás viviendo desde este estado de presencia del que estamos hablando, que no es un estado, simplemente es lo que es y por eso es que decimos que lo que hay es lo que es.